Cuanta gente se llena la boca Gente que se va para Estados Unidos Y cuando están allá se llenan la boca en decir Es que me trajo el coyote Julano de tal Es que pagué 70 mil, 80 mil Es que pagué 100 mil Y por eso fue que llegué aquí No seas ignorante mi hermanito lindo Sabes por qué llegaste a ese país Porque la misericordia de Dios fue grande para tu vida Y porque Él dice en su palabra Que cuando Él abre puerta nadie encierra Y cuando Él cierra nadie puede abrir Hermano y usted es cristiano Yo soy cristiano hermano Con el pico bien colorado La ceja bien despilada Como que fuera sandía hermano Toda lisa tiene la frente Porque ya no tiene ni un pelo en la ceja Pregunta yo soy sierva Mentira, mentira Usted no es nada ¿Y usted quién es? Yo soy el presidente de los Un patojo atarantado Con un subrayón en la cabeza Y un subpelo parece cabeza de iguana Y un subpantalón apretado Todo desgarrado Pregúntele Presidente Mentira No es nada Esta es la característica Número uno De un cristiano Que ya nació de nuevo Es que marca la diferencia Si usted pone a un cristiano Y pone a un mundano Hoy en día ya no hay diferencia No hay diferencia Igual el mundano Igual el cristiano Y entonces ¿Dónde está? Que hay que marcar la diferencia Los mundanos se saludan en la calle ¿Qué onda vos? Y el cristiano ¿Qué onda hermano? Los dos apestan a diablo Entra una moda en el mundo Al rato esa moda Ya está metida Dentro de la iglesia ¿Y dónde está la diferencia? Yo siempre le he dicho Y no me voy a cansar hermano Si usted ya se aburrió Tápese los oídos Pero esta verdad No me la van a callar Da vergüenza hermano Porque cualquier basura Que entra en el mundo Al rato ya está metida En la iglesia Porque no hay diferencia No se marca la diferencia Salieron esos Esos pantalones Pachuco Ya lo vio usted Que mire Por ahí andaba un muchacho Ahorita con un supa Yo pensé que era mujer hermano Cuando le vi las nalgas Un pantaloncito Bien apretado Hermano Vístase como hombre hermano Usted no es hijo del diablo Usted no es afeminado Usted no es maricón Usted es hijo de Dios Vístase como hombre No se si me está No se quien era Pero ahí vino de Dios Una azul icra Que andaba el hijo del diablo Vístase como hombre hermano Aprenda a ser hombrecito Ya no hay diferencia Va caminando La señorita Y el joven por la calle Los dos están igual Porque los dos van con licra Y donde está la diferencia Es que Pastor Es que Acuérdese pastor Que estamos en el siglo XXI Y usted sabe que no estamos En los tiempos de Tatalapo Ni en los tiempos de Tecumán Ahora pastor Siglo XXI Y usted sabe que los jóvenes Estamos a la moda Pues váyanse al diablo Con la moda Pero la Biblia a mí me dice No améis al mundo Ni las cosas que están En el mundo Porque el que ama el mundo El amor del Padre No está en él Porque el mundo Y sus deseos pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Ahora entiende Porque ya muchos No quieren escuchar Este mensaje Humano Nehemias A por ahí Porque invitó a ese hombre Disciplinado Lo vamos a hacer Ya no hay diferencia Iglesia ¿Por qué? Porque como se ha levantado Un montón de predicadores Instrumentos de Satanás Hermanos Instruidos Por el mismo diablo Diciéndole a la juventud Diciéndole al hermano No hermano Si tu ropa no tiene nada que ver A lo que Dios le importa Es tu corazoncito Te puedes vestir como tú quieras Peínate como tú quieras Haz tú con tu cara Lo que tú quieras Al final Con que tu corazón Este limpio Delante de Dios No Esa es una basura del diablo Esa es una mentira Del diablo A ver Que la señorita La novia Le diga al novio Mira Pedro Te voy a aceptar Como novio Y nos vamos a casar Pero no te voy a dar mi cuerpo Solo te voy a dar mi corazón ¿Qué cree que dirá el esposo? Estás endemoniada Estás chiflada ¿Qué tenés? Cuando el esposo Se casa con la esposa ¿Qué quiere el esposo? ¿Sólo el corazón O lo quiere todo? Aunque algunos mañosos No quieren el corazón Con que le den el ¿Me entiendes? De la cintura para abajo Con eso se conforma La deja embarazada La pobre muchacha Y la deja tirada ¿Cómo es posible Que Dios Solo va a querer mi corazón? Si Dios quisiera Solo mi corazón Me hubiera hecho Un gran corazonote Sin manos Sin pies Sin cabeza Sin oreja Y allá no hubiera El corazonote Brincando de un lado Para otro No iglesia Dios no quiere corazón Dios quiere cuerpo Alma y espíritu Se ha guardado Irrepresible Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque Pablo dice Que este cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y este cuerpo Tiene que ser Santo Dice la Biblia ¿Le guste o no le guste? Ahí viene el joven Al culto No solo no tiene nalgas Igual que este púlpito Liso Sin nalgas Con su pantalón apretado Caminando todo abierto Como que un olote Tuviera entre las nalgas Con su par de chapulines Pelo parado Y haciendo ridículo Y pregúntele Siervo de Dios ¿Qué instrumento Del diablo es usted? La vida del cristiano Es muy alegre Hay que lo cantan Alegres cuando cantan Alegres cuando oran Trompudos cuando escuchan ¿Para qué se enoja Si usted no es de esos? ¿Para qué se enoja? ¿Para qué se enoja usted? Esta es la característica Número uno Que tenemos que marcar La diferencia Pero diferencia Es lo que menos hay En la iglesia Allá anda la amiga Con el pelo rojo Allá en el mundo Mira la hermanita Pelo amarillo Como que fuera Cabeza de elote Gringa de farmacia Vieja chiflada ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Ya no hay diferencia Iglesia Incluso hermanos Del ministerio de alabanza Rey de paz Marquemos la diferencia Aún en las alabanzas Porque hoy Usted prende esas radios Dicen que ser cristiana De cristiana No tienen nada Porque ahí pasan Hasta dice que alabanza Si estas radios Que están aquí Que me están escuchando Y que me están viendo Que dicen ser cristiana Y pasan Porque hoy Ya saqueron Alabanza cristiana Hermano Ya alabaron Ya saqueron Alabanza cristiana Navideña Si estas radios Pasan Dicen que A navideña cristiana Huelen a diablo Apestan a azufre Y si quiere Corten la transmisión Usted prende la radio Bachata Bachata Reggaetón cristiano Perreo cristiano Radios que apestan A diablo No marcan la diferencia Prende usted la radio Reggaetón cristiano Ahí están los jóvenes Pum, pum, pum Padre nuestro Que estás en el cielo Y pum, pum, pum Y más endemoniados Salen de las iglesias Pasito duranguense cristiano Como la vio usted Y todavía En el mundo dicen Hoy no más Y el cristiano dice Hoy no más Que vergüenza Mis hermanos Los tigres del norte En el mundo Tigre del norte Cristiano Suben los hermanitos Con unas grandes Botas picudas Sacamoco Creo que le llaman Esas botas así Y uno su sombrero Vestido de charro Y cuando suben Los charros Con sus pantaloncitos Se les marca Por delante A los hombres Y dice Mire hermano Que vergüenza Eso ya es prostitución Eso ya es pornografía Dese cuenta La ropa Que se pone En los charros Unos pantalones Apretaditos Que se le marca Todo por delante Donde está la diferencia Donde está la diferencia Vaya usted A una discoteca Luces de colores En los altares Humo Arriba del altar Vaya ciertas Iglesias cristianas Luces de colores Y humo Arriba Ya parece que tiran A ver si ese humo Lo tiran para los zancudos Pero hay humo En el altar hermano O sabe si son brujos Ya no hay diferencia Ya no hay diferencia En la iglesia Yo creo que aquí hay pastores Aquí hay hombres Que tienen 70 80 años de vida Acuérdese usted Siervo amado El evangelio De hace 40 años Era un evangelio sano Era un evangelio puro Era un evangelio Que no huelía a diablo Hoy el problema Que han corrompido El santo evangelio De Dios ¿Por qué? Porque dice muchos siervos Es que hermano Estamos en el siglo XXI Y usted sabe Los tiempos de antes No son como lo de hoy Mire hay que entender A los jóvenes No, no, no Al diablo con eso La Biblia dice Que los jóvenes Tienen que estar sujetos A los ancianos Pero hoy está al revés La cosa Los ancianos Están sujetos A los jóvenes Los jóvenes Hacen sus campañas Como que fueran Mundanas Como que fueran Fiestas paganas Invitan a un par De rocanroleros Y todavía suben Al altar Hasta con lentes negros Y como tal vez Andan bien marihuanos Para que no le miren Los ojos Que están colorados O rojos Se ponen lentes negros ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia De la iglesia? No hermano Dices que estamos En el siglo XXI Y usted sabe Que los tiempos de antes No son como lo de hoy Pues es lo que el diablo dice Pero a mí la Biblia Me dice lo contrario A mí la Biblia Me dice que Dios No cambia Él es el mismo De ayer, de hoy Y por los siglos De los siglos Si Dios no cambia El Evangelio La palabra No puede cambiar La iglesia Tiene que ser La misma Ya no hay diferencia Hermanos En la iglesia cristiana Los católicos Adorando al Cristo negro Y los evangélicos Adorando al cerro negro O cerro que más No sé cómo se llama Donde está la diferencia Donde está la diferencia Usted cree que Cristo Viene por una iglesia Ramera, prostituta, adultera Usted cree que Cristo Viene por una iglesia Revolcada en el pecado No iglesia amada Jesucristo No viene por una iglesia Adultera, falsa Él viene por una iglesia Santa Sin mancha Y sin arruga Y sin contaminación Esa es la iglesia Que Cristo viene a traer Ya no hay diferencia Se lo decía la vez pasada Fuimos a una campaña Cerca donde yo pastoreo Y en esa ocasión Simplemente fui a escuchar Palabra A mí me gusta escuchar Palabra Y había un grupo De rancheros Tocando en esa campaña Rancheras Que usted sabe Que huelen a diablo Y sabe cuál fue Lo que me dio tristeza Que mientras estaba Ese grupo de rancheros Tocando arriba Del altar Afuera de la iglesia Había un grupo de amigos Y sabe que estaban Haciendo esos amigos Emborrachándose Y sabe que me dijo Uno de ellos Pastor Aquí está bueno Para chupar Con esa música Que traen estos muchachos Por eso Todo pastor Ministro evangelista Que le gusta Esa basura De ranchera Y no sé que corrido Y corrido Va a sacar Dios del cielo Estos hijos del diablo Por sinvergüenza Y que les gusta Toda esa basura No han cambiado Todavía tienen Ese espíritu De borrachera Todavía No han entendido Que Dios no busca Ni reguetonero Ni salseros Ni bachateros Dios está buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Eso es lo que Cristo está buscando Pero eso la gente No lo va a entender Hasta que nazca De nuevo Cuando tengan Como dice Segunda de Corintios 2.14 La mente de Jesucristo Con esa mente carnal La gente no puede entender Las cosas que son Del espíritu ¿Dónde está la diferencia? Mire para navidad Los amigos allá afuera Divirtiéndose Haciendo torneos De fútbol Y que pasa dentro De la iglesia Los hermanos también Haciendo torneos De fútbol Navideño El diácono Presidente Del equipo De fútbol Hermanos y hermanas Dicen Los invitamos Al gran Ministerio Porque ya le pusieron Ministerio a esa basura Los invitamos Al gran Ministerio De fútbol Evangelístico Estará La iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio Completo Venga No se pierda Estará Re buenísimo En la portería Tendremos al pastor Porque ya está viejo No van a correr En la defensa A los ancianos Porque también están viejos Mientras que en la delantera Tendremos a la juventud No has entendido Que la Biblia dice Oh almas Adúlteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Y el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios No has entendido Esa palabra Ministerio De payaso Adentro De las Para entretener A los niños Para entretener A los jóvenes Payasos En las iglesias Ya me imagino A Pedro Vestido de payaso Ya me imagino A Jesucristo Vestido de payaso Hermano Señor reprenda Al diablo Y a todos los demonios Hermano Característica Número dos Y con esta termino De alguien Que ya nació De nuevo Y esa característica Es la que muchos No quieren entender Y no la entenderán Porque no son De Cristo Es aquella Que está en la primera Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Al 16 Vaya rápido Y terminamos Con esto Para muchos Para muchos Esto está rico Hermanos Para otros Esto es Sí hombre Solo a criticar Vinos Como que no entiende Que la Biblia dice No juzguéis Para que no sea juzgado Algunas Algunas como tienen Mascarilla No se les nota Están pintadas De los labios Pero algunas Remañosas Como saben Que Carlos Rivas Viene a pregar Rápido Se quitan la pintura Y vienen con labios Naturales Al rato Pico Colorado Lo tiene usted Primera carta De Pedro 1.15 Que palabra Esta hermanos Lo tiene Mire que palabra Guste No le guste Si no dice Pedro Como aquel Que os llamó Es como Dios Y que dice Dios Sé también Vosotros Santos En que En toda No dice Solo en la iglesia En toda Vuestra manera De vivir Porque escrito está Sé santos Porque yo Dice Dios Mire para acá Esa palabra Donde dice Sed No es sed De beber agua Esa palabra Sed Es un imperativo Y un imperativo Es una orden Es un mandamiento Es un decreto Es un estatuto Es decir Que cuando Dios Dice Sed No está preguntando Si quiere Le está dando Una orden Que como buen Cristiano Que ya nació De nuevo Tiene que ser Santo Y es que Santo No es aquel Muñequito Que tiene Emprendido En la iglesia Católica Eso no es Santo Eso es Estatua Imagen Ídolo Muñeco Como usted Le quiera llamar Fíjese usted Que para mal Los mundanos Creen en la santidad Porque los mundanos Tienen un demonio Que se llama San Simón Y los cristianos No quieren Aceptar la santidad No hermanos Si aquí no hay Ningún santo En esta tierra Aquí jalando La carreta Ni que fuera burro Usted para que Jale carreta Hermano No hermanos Si aquí no hay Ningún santo En esta tierra Aquí haciendo La lucha Estamos Aquí haciendo La lucha No hermanos Si aquí no hay Ningún santo ¿Sabe que dijo Un endemoniado Hijo de Satanás Instrumento del diablo ¿Sabe que dijo Hace unos días Hermano dijo Y ustedes que creen Que esto es Museo de santos Si esto no es Museo de santos Para que hagan santos Miren hermanos Que hasta donde Llega la gente Y ojalá fuera Gente ignorante Gente que se supone Que tiene conocimiento De la biblia Burlándose de la santidad Diciendo Que esto no es Museo de santos Pues yo te traigo Una buena Y te traigo Una mala La mala noticia Es que si no Quieres aceptar Y no quieres Vivir en santidad Pues eres un candidato Del mismo infierno La buena noticia Es que si vivimos En santidad Tenemos un lugar Especial En el reino De los cielos Porque con santidad Entraremos Al reino De los cielos Y sin santidad Nadie entrará Al reino De los cielos Porque si la santidad No existe Entonces que mentiroso Es Dios Porque el me dice Que con santidad Vamos a entrar Al reino De los cielos Y es que Que significa La palabra santo Que significa eso Significa la palabra santo Significa apartado Significa consagrado Significa diferente Si antes era celosa Con su marido Ya no Porque hay un montón De viejas celosas Todavía hermano Le andan chupando El pescuezo Al marido Para dejarle rojo Para que las mujeres Miren que tiene dueño Si usted quiere Chupar pescuezo Vaya a comprar Una libra De buche De pollo Y chupese pescuezo Con cupiscencia La cibia Si antes era Pleitisto Ya no Pero hoy ya No hay diferencia No hay santidad El hermano Es el presidente El diácono De la iglesia Pero vaya a ver Cuando hacen inauguración De calle O inauguración De un pozo Y está la marimba De los sapos Los conejos No sé cómo se llama Esa marimba Ahí está el diácono De la iglesia Metido en esa marimba Yo no sé si por aquí Lo hacen así Pero parte de De por allá Por Saltenango Hacen una inauguración De calle Primero hacen una Chamanada Con los brujos Y cuando está la calle Hacen una misa Y ahí están los hermanitos Solo falta que se persiguen Y que le pidan A su nana la amarilla Y termina la misa Hacen un culto Invitan acá a los Rivas Y después que termina El culto Terminan con Noche de marimba Cristiano De cuatro chips Es que soy del comité De profiesto Hermano Arrepiéntase Viejo mañoso Si usted del comité De profiesto Apártese de esa basura Ay dirá alguno Yo pensaba Dale para un agua Así hombre No me de nada No se preocupe Váyes el infierno Con su pisto Ya no hay diferencia Ni en la casa De oración Ya no hay santidad La iglesia El templo La han convertido En lugares Hasta donde se reúnen Los políticos Reuniones políticas Adentro de la casa Que vergüenza Mis hermanos Que vergüenza Si está el alcalde Por ahí Que Dios le bendiga Pero que se arrepienta Porque todo lo que es Política es basura Del diablo hermanos Pura corrupción Mentira Hipocresía Falsedad No le conviene A un cristiano Ser alcalde Que lo hagan Los impillos Al menos Ahora Si yo fuera alcalde ¿Sabe qué haría yo Si yo fuera alcalde? Saco todo ese basural De fiestas Que de judíos Que de la fiesta Del cristo Saco toda esa basura Del diablo Así como lo hizo Josías Cuando quedó como rey Sacó toda la idolatría Que el diablo Había metido en la ciudad Los alcaldes Son los que promeden Toda esa paganía Que existe hoy en día ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué tener miedo? Si yo sé que el hombre entiende Y ojalá y se aparte Todo eso Y algunos hipócritas Cuando miran al alcalde Dios le bendiga Señor alcalde Pero ellos no son De ese grupo de políticos Son de otro grupo político Pero le dicen Dios le bendiga Con hipocresía Porque saben Que no son del mismo equipo Político Imagínese usted Mi hermano En esta tierra Yo he visto Padres de familia Algunos se les Ha torcido la cara Por causa De un hijo rebelde Que tienen en su casa Madres de familia Que han llorado Por causa De un hijo rebelde Que tienen en su casa Algunos padres Que hacemos las cosas malas No nos estamos rebelando En contra del pastor Ni en contra del predicador Cuando usted y yo Hacemos lo contrario A lo que la palabra Nos enseña Usted y yo En ese momento Nos estamos rebelando Delante de nuestro Dios El Hacedor a nuestra vida Y la consecuencia De su pecado Tenga por seguro De que llegue a su vida Llega a su vida Mi hermano Dios tiene una queja Contra su pueblo En este caso Dios se está quejando En contra de Israel Pero hoy Dios No se queja En contra de Israel Hoy Dios Tiene una queja A este pueblo bendito Que está presente Y los que nos están Viendo y escuchando A través de las redes sociales Porque a cada día Hay gente que se revela Delante de Cristo Jesús Incluso hay gente Que se atreve A decir No sé si bajo la ignorancia O endemoniados Pero hay gente Que se atreve a decir Y yo el que le voy a hacer caso A ese hombre Ni que mi tata Fuera para hacerle caso Ni a mi nana Le hago caso Es que usted no me hace caso a mí Y tampoco se revela Delante de mí Cuando usted obedece el mensaje No está obedeciendo El predicador Usted está obedeciendo La palabra de Dios Y cuando se revela Tampoco se revela Delante del predicador Se revela Delante de Dios Oí cielo Dice Dios Llamando a los cielos Y a la tierra De testigo Porque dice la Biblia En Mateo capítulo 18 También dice la Biblia En una de las cartas A los corintios También dice la Biblia En Deuteronomio Que en boca de dos O tres testigos Consta toda palabra Y los primeros testigos Que Dios llama en este caso Cielo y tierra Porque Dios llama a los cielos Y la tierra Porque si hay dos testigos Perfectamente delante de Dios Es el cielo y la tierra Porque el cielo y la tierra Porque donde quiera que tú vayas Hay un cielo arriba Y donde quiera que tú estés También hay una tierra Donde tú pisas Y yo piso Por eso es que Dios llama A los cielos y a la tierra Como testigos En contra de esta palabra Y dice Dios Oí cielos Y escucha tu tierra Porque habla Jehová Si hay algo que a usted y a mí Nos debería de preocupar Es cuando habla Jehová A mí no me importa Lo que diga la gente A mí no me importa Lo que el hombre hable Amenazas esto Y a mí no me interesa A mí lo que me interesa Es cuando Dios habla Mis hermanos Si lo que usted está diciendo Viene de parte de Dios Aunque usted sea un analfabeta Yo voy a recibir Lo que usted me está dando Porque viene de parte de Dios Aunque usted sea un licenciado Sea un diputado Sea el presidente de la república Pero si lo que me está diciendo Es en contra de la palabra Lo siento mucho Eso se desecha Porque si hay algo Que el pueblo tiene que estar atento Con las orejitas paradas Es a lo que dice Jehová Eso nos tiene que importar Y como dice Pablo Estar atentos Con temor y temblor Delante de Dios Hay gente que se preocupa Más de lo que el hombre dice Se preocupa más Por lo que la gente dice Yo me preocupo más De lo que Dios dice A usted le pueden decir Que es aquí Que es allá Que es esto Que es el otro Pero si usted y Dios saben Que es mentira No se preocupe Porque la palabra que cuenta Y la que vale Es la palabra de Jehová Pero no solo eso A usted mujer Le pueden decir Si usted va para el reino De los cielos Aunque esté en adulterio Aunque esté en fornicación Varón A usted le puede decir El pastor Que va para el reino De los cielos Aunque tenga dos mujeres Pero sabe que Eso que no le interese a usted Lo que le interese Es que Dios dice Que ningún adúltero Entrará en el reino De los cielos Que ningún mentiroso Entrará en el reino De los cielos Así que si a usted Le han dicho Que torcido Va para el reino De los cielos Preocúpese Porque Dios dice Lo contrario A lo que el hombre Le ha dicho a usted Oí cielos Y escucha tu tierra Porque habla Jehová Mire la queja Que Dios tiene Crie hijos Y los engrandecí Esa es la queja Que Dios tiene Crie hijos Y los engrandecí ¿A que eso no ha escuchado Usted madres que lloran? Yo he escuchado Madrecitas que lloran Y dice Hijo No seas ingrato Mijo Yo te di el estudio Mijo Te di comida Mijo Te di techo Mijo Así me pagas hijo Yo he escuchado Madres Que se lamentan Y lloran Por la conducta Pésima de sus hijos Lo mismo Dios reclama Y dice Yo crie hijos Y los engrandecí Porque te traigo Una noticia Hermanito querido Si hasta el día de hoy Estás con vida No es porque tienes cuello Ni porque tienes leche Ha sido la misericordia De Dios Que hasta el día de hoy Tú y yo estamos con vida Si no te moriste En aquel accidente Si te levantaste De aquella cama No fue la medicina Fue la misericordia De Dios Yo crie hijos Yo crie hijos Y los engrandecí Cuanta gente Se llena la boca Gente que se va Para Estados Unidos Y cuando están allá Se llenan la boca En decir Es que me trajo El coyote Julano de tal Es que pagué 70 mil 80 mil Es que pagué 100 mil Y por eso fue Que llegué aquí No seas ignorante Mi hermanito lindo ¿Sabes por qué Llegaste a ese país? Porque la misericordia De Dios Fue grande Para tu vida Y porque Él dice en su palabra Que cuando Él abre puerta Nadie encierra Y cuando Él cierra Nadie Puede abrir Pero no solo eso Esto va también Para todos los ministerios Ministerios A quien Dios Ha levantado Ministerios A quien Dios Ha prosperado Ministerios Que hoy Dios Los tiene Hasta arriba Pero hoy Que están Hasta arriba ¿Qué pasa? Se han revelado Delante De su Hacedor Aleluya Pastor Le voy a dar Un consejo En el nombre De Jesús Nunca Diga usted Que la iglesia Que está pastoreando Es suya Cuidado con eso Pastor Porque yo he escuchado Pastores que dicen Mi iglesia Mi congregación Mire que estupidez Mal grande Decir mi iglesia Mi congregación No, no Cuidadito Pastor Porque 2028 Del libro De los hechos Dice que la iglesia Que nosotros Estamos pastoreando Es la iglesia Que Jesucristo Ganó con su propia sangre En la cruz Del Calvario Y que solamente Nos ha puesto Por obispo De su rebaño Así que la iglesia No es milla La iglesia De Cristo Jesús Pero cuando La soberbia Cuando el orgullo Entre la gente Se atreve a decir Millo 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 Cuando nosotros No tenemos nada En esta tierra A veces me dicen Hermano Y como está usted Con su grupo Malakías 3 Mi grupo Mi grupo Mi grupo Por favor Así dicen muchos Directors Mi grupo Mi grupo Cuando usted dice Mi Mi Y mi Eso ya huele A diablo Mamita linda Cuando usted dice Mi Mi Y mi Eso ya Pesta Sufre ¿Sabe por qué? Porque usted y yo No tenemos Absolutamente En esta tierra Si no ha sido Por la pura Misericordia de Dios Pero que no se te olvide Que Dios es el que da Y Dios es el que quita Dios enriquece Y Dios empobrece Pero sea bendito El nombre de Jehová Así como Dios Te tiene hasta arriba Mañana Te puede comer Sacate Con los animales Como lo hizo Con Nabucodonosor Nabucodonosor El rey más rico De toda la tierra El hombre más poderoso De toda la tierra Pero un día Nabucodonosor Lleno de orgullo De soberbia Se para Frente al palacio Y dice Esta es la gran Babilonia Que yo Mire que terrible usted Que yo He edificado Con la fuerza De mi poder Y para gloria De mi majestad Ni aún estaba Terminando de decir eso Cuando se escucha Una voz del cielo Que dice Nabucodonosor A ti se te dice Nabucodonosor Pero por cuanto No entendiste Y tu corazón Se lleno de soberbia Con los animales Del campo Va a ser tu casa Y sacate Vas a comer Todos los días De tu vida Hasta que reconozcas Que yo Jehová Soy el Dios Que tengo el poder Y el dominio Sobre los cielos Y la tierra Que existe El éxito Para la bendición Y la prosperidad Y para que un día Entremos en el reino De los cielos Está en la humildad La humildad Es el acto La actitud De que la persona A pesar de los éxitos Logrados Sigue siendo la misma En la tierra ¿Está oyendo? Es decir Que usted puede tener Carros Casa Terreno Propiedad Cuentas en el banco Pero usted sigue siendo La misma Persona A eso se le llama Humildad Muchos creen Que la humildad Es andar con una camisa Rota La Biblia no le llama Humildad La Biblia le llama Pereza Aquel que se pone Ropa rota Huevón pues Dice el buen Chapín Otros creen Que por andar Apestoso a sobaco Eso es humildad Eso es el chuco Usted puede tener Carros Terrenos Propiedad Usted puede ser Un hombre Poderoso Rico En esta tierra Pero que eso No lo haga sentir Superior a otra persona Sino que eso Nos haga ser humildes En la tierra Porque Dios Exalta a los humildes Pero a los altivos Dios los mira De lejos Y que no se te olvide Que desnudos salimos Del vientre De nuestra madre Y desnudos Retornamos Al polvo de la tierra Cuanto ministerio Que hoy Dios Lo tiene hasta arriba Se ha revelado Delante de Dios Hermana Marta Verdad que usted Toca un grupo Verdad que si Hemos estado Como unas dos ocasiones Los felicito mamita Tienen bonito grupo Les ha entregado Dios Un bonito ministerio Pero sabe cual es la clave Mija Manténganse 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 No, no, no No, no Manténganse Manténganse Como están La humildad Sobre todo la humildad Cuando ya Dios Los tenga hasta arriba Porque ustedes Ahorita ya empezaron A experimentar Cosas bonitas Que Dios les ha enseñado Pero que eso No les haga inflarse Que eso los haga ser Más humildes Y van a ver Que poco a poco Dios los va a llevar A un nivel precioso Y no pasará Mucho tiempo No pasará más de un año Donde ustedes Van a experimentar Algo lindo Pero cuando estén Hasta arriba mamita Díganle por favor A los muchachos Cuando estén hasta arriba Mucho cuidado mamita Porque subir no cuesta Subir no cuesta Mis hermanos Lo que cuesta ¿Sabe que lo que cuesta? Es mantenerse arriba Es lo que cuesta Porque muchos han subido De la noche a la mañana De la noche a la mañana Han ganado fama De la noche a la mañana Han ganado No sé Like en el internet Y cuanta cosa ¿Sabe que lo que cuesta? Es mantenerse arriba Es mantenerse Con esa humildad Es mantenerse No importa La gente va a hablar Un montón de nosotros Pero nuestro corazón Dios y Dios Nosotros sabemos Como estamos Delante de Dios Lo bonito es Mantenerse arriba ¿Sabe por qué? Porque entre más uno Se levanta O entre más Dios Nos levanta Si no nos mantenemos Más grande es el porrazo Que uno pega abajo Y eso es lo que le ha pasado A muchos ministerios Que de la noche a la mañana Dios los levantó Y hoy que están hasta arriba Se rebelaron Delante de Dios Y lo voy a seguir gritando Porque ese es mi trabajo Lo voy a seguir gritando Ministerios que cuando empezaron Sirviéndole a Dios Hermano Hasta repartían Tarjetitas Para que la gente Los invitara Repartían Tarjetitas Y ahí estaban Metiéndose Los invitaban Para allá Iban para allá Para allá Para allá Para allá Pero ¿Sabe cuál es el problema? Hoy que están hasta arriba Ya ni te contestan El teléfono Y si te lo contestan Lo contesta la secretaria Y dirá Entonces usted por eso No me contesta No yo porque Mire desde la mañana El teléfono está ahí Sin contestar Ni una llamada Porque cuando estamos En el culto Los cultos se respetan Hermano Cuando estamos En las cosas de Dios Necesitamos respetar a Dios Imagínese hoy todo el día Tal vez si al caso He contestado Una o dos llamadas Porque estamos en un servicio Pero cuando usted Me quiera llamar Sigue insistiendo Sigue insistiendo Que nunca le va a contestar Ni secretario Ni secretaria Le va a contestar Carlos Rivas Y eso es lo que ha pasado Por eso es que Dios Tiene una queja Y dice Yo crié hijos Y los engrandecí Pero ellos Se rebelaron contra mí ¿Cuánto pastor? Pues cuando empezó A pastorear una obra Hermano Empezó Predicando la palabra Reprendiendo el pecado Hoy que Dios Lo tiene hasta arriba Ya no te reprende el pecado Ya no te habla de pecado Ya no te señala el pecado ¿Por qué? Porque hoy como está hasta arriba Y todo le va bien Económicamente Y tanta cosa Hoy que está hasta arriba Lo único que te dice Sigue adelante Hermana Sigue adelante Aunque tenga dos mujeres Sigue adelante Aunque sea una bruja Sigue adelante Si celebra navidad Sigue adelante Si vende cuete Sigue adelante Si adorna su casa Con luces de navidad Sigue adelante Yo también le digo Sigue adelante Pero le espera el infierno Si no se arrepiente Yo creí Hijo Si los engrandecí Si hubieran más solistas Les voy a dar este consejo Cuando empezamos el ministerio Nos daban agua de chorro Vaso de agua de chorro Hasta en el río Pasamos tomando agua Cuando ya Dios Te estenga hasta arriba No vayas a estar pidiendo Gusto de agua No Por favor Que itore Por favor Que itore Mire que hijos del diablo Apestosos a Satanás Si te ponen comida grasosa Cómetela Si te da diarrea Ni más Vais para el baño Yo por eso como Un poquito hermano Para que la panza Se me mantenga Pero cuanta gente Soberbia Orgullosos Altivos Que cuando empezaron Hermano Aleluya Ahí estaban los ingratos Pero hoy que están Hasta arriba Ya ni te hablan Ya ni te saludan Y hasta la forma de hablar Ya cambiaron los orgullosos Sube la hermanita Sube el altar Eh Dios les bendiga Siervos Mire usted Y así el pedacito de gente Dios les bendiga Siervos Que Dios les bendiga Mire usted Cuantos hermanitos Que me están viendo Que hermano Me imagino Que son sobrinos O Entenados De Tecumumán Y se fueron Para Estados Unidos Hoy se avergüenzan De sus raíces Se avergüenzan Decir que son chapines Hoy solo inglés Te hablan Oh Hello So I don't speak Spanish I'm sorry I'm sorry I'm sorry Cuando aquí andaba Todo chorreado De frijol negro Pero se fue Para Estados Unidos Allá Ya tiene su carrito Ya tiene su casita Ya no quiere Ni hablar Ni en idioma No solo eso Se pintó Su pelo De amarillo Y se transformó En gringo Y aunque los ojos Los tenga prietos Igual que los míos La hermanita La hermanita Que antes Andaba pidiendo Prestado La hermanita Que antes Se amarraba Sus chanclas Con pajillas Porque no tenía Para comprar Otro par de chanclas Hoy que tiene Su gran casota Hoy que tiene Amontonado Los zapatos Hoy tiene Amontonado Y aperchado Los cortes Ya ni el mismo Se pone Porque de tanto Que tiene Ya no hay Ni cuerpo El mismo Se pone Y sabe que Hoy ya ni se arrodilla En el suelo Porque Shish Se ven Sociada Shish Shish Puros caballos Oran así parados Todo el tiempo Puros caballos Soberbio Orgulloso Y esta es la queja Que Dios tiene Crie hijos Y los engrandece Y ese es el pleito Que la gente tiene conmigo Usted se ha dado cuenta A mi no me importa Yo predico la palabra ¿Sabe por qué? Porque los que ahora Se oponen a esta palabra Son los que están Hasta arriba Los soberbios A los que Dios Un día levantó Y prosperó Pero hoy que están Hasta arriba Se les metió el diablo Se volvieron soberbios Y ya no quieren ser Los mismos de antes Predicadores Evangelistas Solistas Cantantes Ministerios de alabanza Que empezaron sirviéndole A Dios por gratitud Con humildad Hoy que están Hasta arriba Cinco mil Diez mil Quince mil Veinte mil Solo por una noche De campaña Ya termine No se preocupe Que les den agua Y que les baje Ese nudo de la garganta De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí cuantas Todas Son hechas nuevas Ya no necesita Decir cristiano La gente La que dice Ya cambió El hermano Ya cambió El hermano Oh ya cambiaron Los hermanos Si Porque el evangelio Es cambio Mis hermanos El evangelio Es cambio Póngase de pies Si puede Usted quiere ser un buen cristiano Joven Vaya quítese Su pantalón Que parece tripa de pollo Y cómprese un pantalón De hombre Puro hombrecito Si es que es hombrecito Si es medio hombre Pues vístase como quiera Quiere ser buena cristiana Hermana Ya no sea marimacha Ya no se ponga pantalón Usted no es marimacha Usted es mujer Ponga su corte Si no quiere poner su corte Ponga su falda Su vestido Pero no se ponga pantalones Quiere ser buena cristiana Hermanita Déjese crecer las cejas Ya no se pinte la cara Como que fuera payasa Deje crecer su pelo Si ya se pintó las canas De negro De rojo De amarillo Deje que sus canas Le salgan Y sea original Y natural Delante de Dios No sea hipócrita No pretenda ser Lo que no es Padre muchas gracias Que aunque para muchos Esto es martillo Aunque para muchos Esto es espada De doble filo Para muchos Esto es fuego Que consume la leña Pero para muchos Esto es medicina Para su cuerpo Y refrigerio Para sus huesos Padre yo no quiero ser Un cristiano del montón Yo quiero marcar La diferencia En esta tierra Quiero ser diferente Padre eterno Cuerpo, alma Y espíritu Aún como dice Ezequiel 44.12 Que nuestra ropa Tiene que ser santa Y no como dice Judas Sino como aquellos Sensuales Que no tienen El espíritu de Dios O como la ropa Que es contaminada Por la carne Padre ayúdame A ser diferente Aún en la forma De vestir Marcar la diferencia Ser diferente Padre eterno Ser aquella persona Santa Apartada Consagrada Diferente Útil Para tu reino Padre celestial Ayúdanos a entender Que aunque estemos En el siglo XXI Pero tu palabra Dice que el cielo Y la tierra Pasarán Pero tus palabras Nunca pasarán Marchí La hierba Y la flor Dice tu palabra Pero tu palabra Permanece para siempre Padre ayúdanos En el nombre de Jesús Pido por mis hermanos Rey de paz No permita Que se desvíen Como muchos Si han desviado Padre Como muchos Ministros de alabanza Que empezaron En el espíritu Y han terminado En la carne Padre celestial Como muchos Ministros Que empezaron Trabajando por fe Y hoy han Prostituido Padre celestial Tu santo evangelio Poniéndole precio Y cobrando Solo por cantar Un par de alabanzas No permitas Que tus hijos Se corrompan No permitas Que tus hijos Se desvíen Si no como dijo Tu siervo Pablo Yo sé En quien he creído Y sé que aquel Que me ha llamado Poderoso es Y suplirá todo Lo que yo necesite Conforme a su riqueza De él Padre Muchas gracias Muchas gracias Que tu palabra Produzca fruto Al 30 Al 60 O al 100 Por 1 Como dice tu palabra En el nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Muchas gracias Dios eterno Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Por favor Amén Amén Amén